Bien, pues vamos con el segundo directito de Raven's Watch Por cierto, me he pillado un cable nuevo, así que podemos jugar con mando tranquilamente Ya no se va a... a poner malito esto Y... venga, vamos a darle del tiro, vamos a darle del tiro, ¿no? Al lío, eh... no, pero triángulo, triángulo Voy a poner yo un poquito más de volumen para mí, no creo que el volumen esté bajo Parece que está bien Vamos al lío, que me he pillado eso, un cablecito nuevo Esperemos que vaya bien En principio no debería, me he pillado dos, me he pillado uno para el de Play 4 y para el de Play 5 Así que a priori deberíamos estar bien A ver... a ver si me acuerdo de cómo se jugaba, tío A ver si me acuerdo, por cierto, ha habido una actualización Y... debería ir mejor en estabilidad, por lo que he leído Tampoco he metido nada nuevo, no sé si... Hay algún cambio Pero por lo que he leído Hostia, no tengo... no tengo bebida, tío No me he traído nada de beber Cagada Eh... tarda un huevo y medio en... en... en cargar ahora, ¿qué está pasando? Vino a encender nada Yo... Abajo a la derecha pone el circuito para cargar Pero ¿por qué está tardando tantísimo en cargar? 180 FPS como una roca Vale Vale, ahora tenemos Estos son misiones Que de eliminación del... con el poder de mujer Lobo, torre, camas 0.5 de daño Completado, el poder tiene un 40% más de probabilidad de no tener recuperación Si mata a enemigos Eh... De tener que hacer más lejano, influye un 40% más de daño Las explosiones, los golpes sombríos El ataque de poder activado durante la defensa humana Eh... o torre, camas 0.5 de probabilidad de crítico Porque tiene un golpeado Probabilidad de crítico No sé, tío A mí me gusta este, tío Me gusta este Hombre, tenemos que... tenemos que coger otra vez el ritmo, tío Esto era el grimorio ese raro, ¿verdad? Vale Uy Estoy en batalla, ¿verdad? No puedo hacerlo hasta que no mueran estos Vale Hay que hacer eventos, la clave Vale Ahí el dash Ahí el dash Ahí el dash Vale Full vida A ver qué nos dan por aquí Fermento de sueño, daño, vitalidad Daño Full Ahora vamos a tirarlo por aquí Hay que pillarlo Este juego es buena mierda No voy a pelearme con esos subnormales, tío Aquí os hacen evento o no... No perdemos el tiempo, ¿eh? Vale, somos hombre loba Hombre loba no, mujer loba ¿Somos gilipollas o qué? Vamos El pozo este no lo he hecho nunca, ni lo voy a hacer Además no tenemos piedras de esas Quiero llegar aquí, tío Que tenemos la misión Vamos Aquí Pa' adentro Vamos Esta es de prueba, ¿eh? Esta run es de prueba Como ponen estos bichos, tío Son pesadísimos curándose Ah, que curan esto Me cago, eh Ahora me entero Vale, vamos a ponernos aquí cositas Vale, tenemos El ataque lanzado justo después Vale, esto es lo de... Lo de estampida Golpe doble En un punto de combo El especial aplique ignición A ver, golpe... El ataque lanzado justo después de la estampida Provoco un golpe doble Dash y golpear es golpe doble Hay que matar a estos tío No, hay que matar a este gilipollas Mierda Mierda Vale Vale Ah, como el último en... La pava No me deja moverme No me deja Madre mía Esta pava es malísima Es malísima La pava es muy mala, tío O sea, hay una diferencia tan grande Entre el lobo y esto Que es ridículo, tío O sea, no tiene ni sentido La diferencia que hay La defensa del organismo Tanto dos puntos de combo Y dura 30% más Es que ya me he hecho corto Mola mucho, tío Esto está muy bien Pero para qué coño quiero eso Si eso ya está roto de por sí Necesito otra cosa Vale Aquí tenemos la misión de... Bueno, la misión de los terceros El otro día las hicimos las tres O sea que... No se pide madera o piedra, ¿no? Vale Vale Es un vaso no que flipas Vale Bueno, no se pide ha差 Sí, sí, sí Lo piru rojo Sí, sí, sí Lo primero Vale En las cajas nunca hay nada, tío Y esto se puede romper con una piedra O sea, con una Me parece Después de un dash, ataque doble Pero ahí le he hecho como 100 de daño, ¿no? O sea, no tiene sentido He hecho muchísimo Joder, vaya Después del dash no vea, ¿no? Espérate, espérate Gilipolle este, tío Perfecto Eh, me quedan 3 de piedra, tío ¿En serio aquí no hay? Joder Me faltan 3 Tío, no hay por aquí al lado, tío Me marca como que hay, pero Me imagino que será porque te marca la cantera esta Qué bonito es el arte, tío, que tiene el juego ¿Tú? Chihuahua Es que ¿quién está curando, tío? ¡Ay! El del candelabro es un normal ese cura, ¿no? O sea, a ver, llevo mucho tiempo sin jugar Vale, a ver Después de usar el poder, el siguiente ataque en un plazo de tres siendo provocado a alguien de cortes Eso, la polla Eso está muy bien ¡Qué bien, coño! Defiende la casa de piedra Pero si no le he entregado la piedra O sea, ¿qué me estás contando, compañero? La casa de piedra está rota de hace una hora No he entendido Hay tiempo, pero no he visto que el tiempo ¿El tiempo ha pasado, tío? Sí, parece que ha pasado Pues muy mal, ¿eh? O sea, vaya ronda de mierda que estamos haciendo Vamos a sufrir cojón y medio Nivel 4 Vale, aquí tiene que haber algo, ¿no? Joder, chaval Duro, ¿eh? Muchísimo Pero, ¿cómo? O sea, en este juego ¿Cómo evoluciona? O sea, ¿cómo hace más daño? No hacemos daño ni nadie Mira esto ¿Y cómo esquiva 500.000 el bal? ¿Qué burra, tío? ¿Qué burra, tío? He dado el dash Pero no Muerto ya mil veces ¿Por qué me Expulsa, tío? ¿Qué burra, tío? Pues no verá que están pegando, prima Si te está aburriendo Están pegando la paliza También lo entiendo Pero, joder Necesitamos la llave, tío Para entrar, ¿eh? Eso va a quitarle vida al boss La veo Ah, no, coño Eso no es ¿Esto qué es? Nada Esto es para Donde quiere Me dará una pluma Que supongo Que será para Joder Me cago en la madre Que parió ¿Y cómo me peleo yo Contra 500 enemigos, tío? No puedo aquí moverme Muy bien O sea, me dejan en una trampa Vale Creo que hay demasiados enemigos Llámame, loco Los sonidos Me cagó ¿Qué? ¿Qué? Víde Qu Noción Tío Tío Lom O sea, el personaje fuera una evolución o nada Porque es que me parece que voy Blandito, blandito, macho Joder, difícil, ¿eh? Poder ligar más una carga Recer la estampida El poder más una carga es Dios Joder Este es el boss O sea, que tenemos dos minutos y medio A ver si vemos algo más Duro, ¿eh? Duro, duro Un cofre Grimorio de eso, tío ¡Vamos! 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 Vale, me he metido con un muy guapo ahí Vale, mi talento Vale, sería Armadura, daño Luego, pues, que tengo Puedo rolear, supone, ¿no? ¿Cuatro? Vitalidad Vale Bueno, armadura, que era lo que quería al principio O sea, que me la pela Queda... Vale, pues vamos a pillarnos Esto y vámonos para acá Solamente podemos mejorar una cosa O las cuatro que tenemos abajo a la izquierda Que no me acuerdo También tenemos la misión Que tenemos abajo a la izquierda Vale, podemos mejorar el talento Que son los cuatro Vale, vale, vale El golpe doble es muy bueno Este especial se recarga un... Vale, voy a pillar estos dos Y luego tenemos 160 justo Vale, para poder mejorar incluso El golpe doble Después de un dash El golpe 700% de daño Y genera un punto de combo Vale, voy a pillar eso Que me gusta Dash y golpe Eso hace 700% de daño Por ejemplo Nada, solo que un minuto y medio O sea, un minuto y diez Vamos a matar lo que sea Ahí está, tío Oh, mierda Tenemos un cofre ahí arriba Bueno Vale Nada, no puedo hacer nada Bueno, no puedo hacer nada Bien Simplemente era coger un poquito de experiencia Y ya está Vale, el primer boss era relativamente fácil Me como todo, tú La madre que me parió Vale 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 Vico Mordico Vale Este boss fácil Este boss lo teníamos ya bastante hecho Continuar, continuar Fin del capítulo Vamos Capítulo 2 Isla de la Tormenta Yo creo que hoy Hoy deberíamos mejorar bastante Quiero mirar también luego el tema de personaje Porque suben de nivel Pero Quiero ver si se puede mejorar algo Porque el subir de nivel simplemente desbloquea cosas Pero Ya está Vamos a ver Quiero pasármelo por lo menos con este personaje Vale Vale, aquí tenemos 109 No me interesa ahora mismo nada Yo creo que es que no renta Pegarte así de primera Mierda Sin querer La verdad Bueno, eso se va recargando Así que bueno Dos kills así gratis Mierda Me tira mal Mierda Vale, esto es Ojito Que esto lo enseña todo Vale, tenemos aquí La peleita esta Tenemos dos peleas como esta Mierda 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 Oye ¿A venir un congrejo? Vale Vale Joder, duro Cada punta como consume poder Influye mucho presente Vale O sea Del tirón Vale Mientras más poder también más daño Y más O sea Más vida Y más aguantamos Vale Como metemos el combo este Chulo Pum Vale, perfecto Full vida Y era Efectivamente El boss Al boss le quitamos vida O sea Que hay que ir A por otra mierda de esas Eso es la clave O sea Te das un montón de experiencia Un montón de 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 todo Y esto también hay que pillarlo Esto da Mira Ha dado 10 de salud Máxima Y esto que es Este ojo Tío Ah Es lo mismo Tío Vaya Parizo Te me han pegado Espérame Un perro ¿Cuántos de vidas ¿Cuántas vidas me queda? ¿Una? No He perdido ya Vale Está jodido Tío O sea Ahora quiero ver aquí Esto se puede mejorar Recompensas Va A ver Vale He subido a nivel 5 ¿Y qué me da al nivel 5? Simplemente el desbloqueo de algo ¿Cómo se veían los personajes aquí? Héroes Aquí tenemos el personaje Vale El rasgo se vuelve activo Con una recuperación de 30 por segundo Y cura 20% La salud máxima cuando se utiliza La salud máxima se reduce Vale Pero no cambia nada ¿No? Recuerdo la abuelita O sea Yo no mejoro Como Como O sea No se mejora afuera Aquí lo único que cambia son habilidades Que te dan nuevas Ya está No cambias nada ¿Vale? Vale No entiendo por qué está así Pero bueno Da igual Vale Eh Vamos Vamos Hay cosas que no estoy entendiendo O sea Y como cojones Hago rápido las cosas Tío Para mejorar mucho Es muy difícil Eh El rasgo se vuelve activo Rasgo L1 O sea Ahora soy siempre esto Hay que ir a perucita Perdóname Para decirte una cosa Pero es que eres Bastante mala ¿Sabes? Este bicho es la hostia Tío Si esto se vuelve activo Para siempre Joder Como cambia la cosa A ver Que te van a matar igual No pero La diferencia es tanta Tío Vale El ojo está ahí arriba Pero Y o las palizas Que pegan Tío Es una burrada Lo que quitan O sea Me parece una cosa Muy loca Tío Es que tengo que pegarme De 1-1-1 Tío Es que ni aún así Vaya Uy El especial Es de reclam El especial Está muy bien Tío Pero que el ataque Básico Mejore También A mí me sigue Parece una locura La cantidad De hechos Que hay Lo poco Que pegas Porque no pegan Mucho De hechos Te hechos Hechos No! Normal De hechos It's ¡Step mention Le podré influir 20% de daño O sea, que difícil la elección, ¿eh? Madre mía Vamos para allá Vamos rápido al grimorio de aquí ¿Qué es eso? 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 O sea, la diferencia es abismal, tú Armadura Abismal, tú O sea, la caperucita esa es una mierda Y este pavo va roto perdido Si hay enemigos cerca de estas mierdas se ponen como... Ingolpeables Ingolpeables Me parece bien, me parece bien, más baratito La defensa totalizante 2 puntos de combo y dura 25% Me parece bien Espero, así también, me parece muy enfat angular, ¿eh? Bien, vamos a embrionar... Ah... Es que va hiper rápido ahora Tenemos poquita vida, eso sí Así que vamos a hacer ¿El ojo ese? ¿Qué coño es, tío? El ojo ese A ver, ¿qué pone aquí? Ah, torre de visión Te muestra lo que hay más allá, ¿no? Ah, me cago mucho muerto, tío Es verdad, tío, hay que, los que curan Cómo tocan los huevos, ¿eh? Vale Joder, me están reventando Bueno, están reventando y me curan todo Es increíble, tío Vale Vamos a pillar el cofre este que está aquí cerca Ahora sí, tío Ahora sí vamos bien, ¿eh? Yo creo que vamos bastante bien Ahora sí, vamos a pillar el cofre este La diferencia que hay es demasiado Reduce la recuperación de la defensa Hostia, es que esto es una burrada Es que podemos estar todos los ratos Pameando eso para curarnos Encima cuando Utilizamos eso tenemos más defensa O sea que me van a hacer menos daño Torrente explosivo cuando se pierde en 3 puntos de combo O más el poder desencadena el efecto especial Cuando se Tienen 3 puntos de combo O más el poder desencadena El efecto especial Hostia Vamos a probar eso, eso no lo he probado nunca No sé si lo he entendido bien Hostia, que burrada No te creo Hostia, hostia Claro, o sea lo que tienes que hacer es subir De nivel mucho con el personaje Y a partir de ahí es cuando vas a empezar a estar rotillo Se nota, se nota Rotillo Que no es roto, o sea que es muy diferente Hostia, está perfecto Bueno, roto Es una burrada, ¿eh? Joder, últimamente he decidido mucho la palabra burrada Me gusta la palabra burrada Me hace gracia Mierda, tío Es que son muchos y están rotos Vale Además los stunea rapidísimo Mira, mira, el stun que le meto, tú Los golpes críticos infligen un 40% más de daño El me duro a 32 240 de sueño Voy a meterme en esto porque quiero mejorar muchas habilidades Mira, voy a poner aquí a muerte LOL Que va, que va No me da, eh, tampoco, eh He muerto una vez Pero mira, también te digo Los bichos que hay ahí, eh Ah, que se curan, claro Los perros No me quedo eso con lo de que se curen, eh O sea, soy retrasado Pero retrasado, perdí Vale Vale No me quedo eso con lo de que se curen No me quedo eso con lo de que se curen No me quedo eso con lo de que se curen No me quedo eso con lo de que se curen No me quedo eso con lo de que se curen No me quedo eso con lo de que se curen No me quedo eso con lo de que se curen No me quedo eso con lo de que se curen No me quedo eso con lo de que se curen No me quedo eso con lo de que se curen No me quedo eso con lo de que se curen No me quedo eso con lo de que se curen Vale Vale, vale, vale Le pillo el rollo, le pillo el rollo Cuadrado, cuadrado Y R2 Y ya está Y luego cuando podamos esto, del tirón Vale, estos son los que curan Vale, igual Me lo como Es que revienta Revienta, revienta Vale Mujer lobo Lo del daño de la bruma Esa rara Pillamos el aire O sea, el aire ¿Qué dijo? ¿Qué aire? ¿Vida? ¿Vida? ¿Qué digo? ¿Por qué digo aire? Soy retrasado La vida Y pillamos el Digo, vaya hostia Me ha pegado Bueno, iba a morir Y ya tengo full vida Y ahora pillamos esto Por ejemplo Que está aquí Vale El problema de este personaje Es la mujercita Esa La... Bueno, cuando eres lobo Eres un dios O sea Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vale Y ahora vamos a donde Esto es el boss, ¿no? Jefe opcional Ah, este es el jefe Ah, vale, ¿eso es para quitarle vida? ¿Cómo era eso? No me acuerdo Vamos a hacerlo, tío Ah, vale, que necesitamos la llave Es verdad, es verdad, es verdad Fallo mío, fallo mío, fallo mío No me acordaba muy bien, tío Es verdad que eso necesitamos la llave Lo he dicho antes, tío Vale, vamos a pasar para adelante A ver si hay algún boss o algo por ahí O sea, algún boss Algún cofre, evento O lo que sea Mira, aquí tenemos esto ¿Esto qué era? Ah, vale, esto es el La pelita entre Vale, vale, vale Vamos a hacer esto Vale Vale Tus muertos todos, perro Tus muertos pisoteados, ve Tus muertos pisoteados Que había vida No tengo vida Y un otax tiranuke, ¿eh? Bueno, me la pela, tío Ah, no, no me la pela Me mata Joder Joder Cómo pega el bicho este, mierda ¿No? Bueno, aquí Hostia Vale, vale Pero cómo me ha pegado de duro, ¿eh? Cómo me ha pegado de duro, tío Tenemos que recuperar vida como sea Vaya Vaya Fulvida Vale Vale, tenemos cofre ahí Hay que ir con todo Queda un minuto O sea Deberíamos poder cogerlo El ataque lanzado justo después de la estampida, pero con golpe doble Me parece correcto Quedan segundos, pero me da tiempo a abrir esto Y van a pillar, mierda El poder infligen El especial gana una carga Bueno, ya está Vale Vamos a ir aquí A recuperar todo O sea, a gastar todo lo que hemos conseguido Vale, aquí no pasa el tiempo Vale, perfecto Ahora podemos gastar más porque O sea, consume menos todo El tema de los sueños Todavía no lo entendí muy bien Gana un escudo equivalente al 25% Sueño de vulnerabilidad Gana un escudo Equivalente al 25% De la salud máxima Entonces son bonificaciones Más una estrella de destinos para un rol Mejora dos talentos diferentes Elijito al azar Gana una copia de un objeto Mágico, raro, aleatorio Que ya posees Gana una copia de un objeto épico Mejora la calidad inferior de tu talento A la... Vale Vale, vale Podemos elegir dos aleatorias Podemos elegir esa, por ejemplo Y ya está Y me la ha mejorado todo Uno legendario, todo ¿No? Ha sido creo que una estrategia buena Lo que hemos hecho ahí O sea, ahora Vamos bastante fuerte, ¿no? En el tema de talentos Vamos a pelearnos con lo que sea aquí O sea Vale Creo que vamos muy bien Creo que vamos muy bien Mierda Tiene que haber tirado círculo y esto, tío Pero soy retrasado Bueno, da igual Está muerto, o sea O sea, estaba muerto Vamos a armar Creo que voy bastante, bastante fuerte Vale, aquí no podemos mejorar nada Vale Varias cosas Vale, estos son cristales Vale, esto es lo del jefe opcional Para quitarle vida Cofre Tiramos para el cofre primero Espera un momento ¿Por qué soy la pava esta ahora? Te voy a dar el L1 Ok El L1 es cambiar de forma Automáticamente para siempre Y puedo cambiar la forma que yo quiera Vale, pues Señorita Usted queda Abandonada No voy a utilizar la pava esta nunca Vale Vale El círculo yo quitaré Siempre que lo tengamos Porque te da defensa Te da todo Vale Al recibir daños Tiene 18 escudos Podemos dar el error O cualquier cosilla A ver qué hay aquí Qué es lo que hay Qué evento hay Vale, un cofre Un Grimorio Perfecto Grimorio No sé por qué llamo Grimorio A lo mejor no se llama ni Grimorio Pero Yo lo llamo Grimorio Ah, por culo Sí, pone Grimorio Vale, vale 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 Vamos por la idea de golpe crítico Joder Eh Ha cambiado el juego Una barbaridad Tío, es obligatorio Lo de tener Lo de la visión, tío Si no vas deambulando, tío Esto es lo de la visión Esto es, tío Justo Es obligatorio, tío Vale Vale, talento El máximo de puntos de combo Mente en 2 El poder tiene un 4% De prioridad de crítico Por cada punto de combo Almacenado Cada punto de combo Consume Podería influir en 8% De forma de sangrado O sea, ahora tengo más puntos de combo Y hace un Un porcentaje más de daño O sea, me parece increíble eso Esto no va a un combo, tío No tiene sentido, ¿no? Están muertísimas No mueres, tú Cago en la puta madre Están tontísimas, tío O sea, me parece increíble eso Brutal Mata al otro Primero que ha hecho Joder Tenemos una hoguera La hoguera que es lo que era ¿Por qué siempre le llamo hoguera? Soy tonto ¿Por qué le llamo hoguera siempre? Espera un momento Ah, no, puedo fijar que por siempre ya Vale, vale, vale Tiene sentido Vamos a los cristales Pero no me estoy curando O sea, no me estaba curando O sea, yo tiro el círculo Tiro eso y no me voy curando Quiero saberlo ¿Por qué no? Vale Creía que me podía curar con eso No sé Mi strat era Pegarme un Zambazo ahí En el suelo A ver Mierda, sin querer me he colocado Vale, esto es Fuente sanadora Ok Podemos ir a fuente sanadora O podemos ir aquí al cofre Que nos den cositas Podemos ir aquí Quedan Bastante Tajo, cien por cien El tajo me flipa, tío Mierda aquí Primero Porque necesito vida Me quitan mucho Vamos a ir aquí arriba Del tirón Vale Vale, salud máxima Vamos a ir aquí Cogemos el cofre Y tiramos para el otro cofre de abajo O sea, quiero probarte O sea Si yo hago esto Es que claro Me han golpeado Daño más uno Por cada 10 Vale Tendremos 21 más de daño Ahora mismo O sea, me parece correcto Bueno, muy correcto O sea, el daño que tenemos Ahora es una burrada, ¿no? Tío, qué pesado Con burrada, tío Una locura Yo el pozo ese no le tiro nada Y ahí, coño Soy tontísimo No le he puesto el El dash O sea, el dash El Estoy tonto perdido hoy No he utilizado el teleport Cojones No he puesto el No, sí, bueno, me cura, pero bueno, no sé. No sé, no sé. Me pegan un huevo, eh. Reluza la regulación de poder 25. El poder gana 1. Prefiero esto, tío. Vale, aquí tenemos la misión, que no la voy a hacer. Venimos aquí por vida. Quedan 10 minutos. Vamos a ir aquí y luego... Tumor de pesadilla. Así, vamos a ir a la vida. Es que no sé si renta a matar o... Ir directamente a por las cositas que quiero. Yo creo que renta ir a lo que hago. O sea, a las misiones y ya está. Vamos a ir a la vida. Vale, es más saludo máxima. Vale, vamos para abajo. Eso le quita vida al boss, ¿verdad? Es que si soy capaz de hacerlo... Pero necesito la llave. No tengo la llave. Ah, no, esto no es... Bueno, da igual. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Una pelita. Ay, mierda. Vamos a tirarla de eso. Vale. Ahora con esto full vida. Le tiramos aquí. Vale. 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 Vale Perfecto, estamos ahí Vamos a intentar tirar para abajo para el cristal Que se quedan 6 minutos y pico Y tenemos 173 más a lo que nos den No tenemos mucho cristal, eh Vale Y sale aquí, sale aquí, ¿no? Qué bien, tío 500, hostia, eso está de loco Vale Mira, tenemos más aquí Vale ¿Cómo pega este, no? Hostia, pega durísimo el cabrón Oh, me ha tirado un huevo Vale Vale, tenemos un cofre ahí Vamos a abrir el cofre Tenemos tiempo, tenemos tiempo Me cago en el cofre Joder, eh Duro, 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 duro No sé lo que pasa del poder El especial gana una carga Yo pillaré esto, tío Fíjate lo que te digo Cada punto de cómo consume Me da esto, vale En forma de loco Van un 25% Más de salud máxima O sea, nos da un 25% Me parece bien Mira, 338 de vida, tío El AV es bastante falso, eh Tenemos la pelita esta Vale Vale Ahora mismo voy sobrado, yo creo Vale Vale Probabilidad de crítico Probabilidad de crítico 23 Probabilidad de crítico Difícil de armadura 5 de años 50 de vida 50 de los otros No sé qué coño es Vale Más evento por así Yo no sé si habrá Tenemos todos los eventos hechos Menos esto Que es lo del altar de los héroes Que supongo que me dará una pluma El pozo del deseo Y el evento de la misión secundaria Esa rara Viene aquí que tenemos 570 y tanto Y vamos a ver Tenemos muchas cosas interesantes A ver El regalo se vuelve activo Una reflexión de 20 Curve de 20 Eso me la pela, vale El ataque gana un 400 De alcance Y 30 de daño Uff Eso está muy bien, eh Esto es God Tier Esto también Especial cuando se utiliza Se usa un río Un 60% Vale Vale Eso está muy bien también Esto me da un 5% de vida máxima Pero esto podemos hacer una cosa Esto podemos aguantar Al siguiente Pillar Lo que viene siendo Los pozos estos de salud Y utilizar esto Voy a pillar esto No me da Pero voy a pillar esto Que es el de Tajo Que hace un 150% De daño ¿Y esto qué es? Vuelve a aprender todos los talentos Con la misma calidad ¿Eh? No sé qué me estás contando Vale Podemos ir por aquí Por ejemplo A esa zona de ahí abajo Quedan dos minutitos A lo mejor me da tiempo A hacer algo más Va Tenemos cristales ahí No sé si me da para subir A través del Tajo Es que el Tajo hace bastante daño Y no sé si meterá combo también Ayudará para meter combo El golpecito ese Vale Vale Eh, tengo la Tengo la de hecho aquí Tengo la salud La salud La salud Qué tontoso ¿Qué hago, tío? Vale Ahora vamos a volver aquí Al inicio Tengo 246, ¿eh? Vale Queremos el de Tajo Y ahora 7 377 Vale Quedan 40 segundos Nos vamos a pegar No creo que sea Mierda Me he equivocado Nada, simplemente matar Para subir Experiencia Lo que sea Vale Este igual es el Este, tío No me acuerdo Lo he visto O no lo he visto Ah, vale Sí El que se desplaza lateralmente Es raro ese Hamba Ticho Yo Ticho 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me puede matar, o sea, recupero muchísima vida, tío O sea, cuando tiro la defensa, recupero muchísima vida y pego mucho Vale La primera es que nos pasamos el capítulo 2, tío, ¿no? O este es el capítulo 3, este ya lo hicimos Ah, bueno, me suena de que hemos llegado aquí al capítulo 3 Me quiere sonar, ¿eh? Nada, pero la clave está en ser nivel 6 para tener el lobo todo el rato, tío Es que la pava va muy mal, la pava no tiene daño ninguno Este se cura, se pone un montón de defensa Pega que flipa de rápido Estunea súper rápido, es una locura, tío Además puedes pegar a varios a la vez Es una barbaridad Ah, sí, es verdad, este es el castillito este Vale, vale, vale Vale, pues vamos a pillar vida, a ver si no me tengo ya en... Porque tengo 274 de vida Eh, puede ser que la vida que coge estas que hay en el mapa Te la quite luego Uy, qué suerte Ah, vale Gilipollas, porque estoy la cola pava, tío Vale, vale, vale Eso no da mucho, pero bueno No, 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 no Eh, como que se puede jugar Vale Perfecto, vamos Cofre Vale Vale ¿Qué tenemos por aquí? Lo tengo que enfriarmente por encima de daño Poder enfriarmente por encima de daño No, no, no Juego solo, no juego con nadie Aumenta antes de desprestación al alcance y... Y enfriarmente por encima de daño Y replique inicio Vale Bueno, lo único que tenemos, la suprema, es lo único que tenemos Vamos Vamos muy bien, tío, ahora Vale Vale, Grimorio Peleíta Chica, muerto Joder Vamos a ver cómo pegan, ¿no? Bueno, vamos por culo Daño Dame daño O sea Y vida que tenemos aquí No, full Full vida otra vez Es que es una locura, tío Lo que es recuperar el pavo este de mierda A la vida Vamos para arriba Vale En cada pelea realmente hay que tirarlo todo O sea Se recarga súper rápido No tienes por qué guardarte nada O sea, en pelea que te pille Pelea que tiras todo Y toma por culo Bueno, que ahí está Ahí hay algo que tapa esto Vale Hay que hacer algo para abrir esto, parece Joder Joder, no se puede Bocadito en el pecho A ver Esto es la Mira 500 de vidas Bien Me gusta Vale, tenemos abajo cristales Esto no lo voy a pillar ahora mismo Solo he muerto una vez No, he muerto dos veces 1.002 de daño 1.002 de daño Claro, mientras más vida tengamos Más daño vamos a hacer Porque cada 10 de tal Teníamos Joder Joder Una putísima lanza de llamas Es que es una visualidad Lo hemos jugado bien El tema de los talentos También Tampoco tenemos muchos palillos Creo Pero Por lo menos Si, este papo parece duro Bueno, pues va a comer polla Como Como si no hubiera un mañana Nice Nice, 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 nice Tenemos 400 bolitas De esa A chuparla, puto Eh, la llave esta, tío La llave esa Hay que pillar Oye, porque están duros los pavos Vale Quiero buscar la mierda esta, tío ¿Estará supongo que arriba? Voy a dar la vuelta, tío No sé dónde puede estar eso Quiero eso, tío Quiero matar al jefe Bueno, al mini jefe, ¿no? Tenemos 10 minutos O sea, que podemos hacerlo Podemos pillar el cofre este Cuidado Bueno, vamos a Fulminar otra Es que es una locura Es una locura Nivel 11 Vale Muérete ya, pesado Muérete Vale Tenemos ahí vida Garmos de dañado Porque ha 150 fragmentos de diseño Gastado durante el juego Actualmente 0 Recién daños Tiene 18 de escudo Eso ya lo tenemos Vamos a pillar esto Porque tenemos para gastar O sea, que Grimorio Grimorio Vamos a pillar el full de... Este, vale. Vamos a pillar el full de... De enemigos, tío. No paran de salir 500.000 bichos. Vale, vitalidad, probabilidad de crítico. Vale, tenemos un 32% de... De probabilidad de crítico. Creo que es bastante, ¿eh? Cada tres golpes, uno es crítico. Entre comillas. No 100%, ¿no? Pero... No te la asegura, pero oye, está bien. Un crítico... Dos golpetazos. Le metemos todo. Y el culo y fúlbida. Vale, no parece que por aquí esté la mierda esa. Tengo la llave, tío, pero necesito encontrar el... Hay cristales. No, no, que pierda cristales. Vale. Vale. Joder Eso es una barbaridad Tío, ¿dónde está la mierda esta del...? ¿Está arriba, tío? Es que no lo veo bien Parece que está como aquí arriba a la derecha ¿Qué va? Está como abajo, no lo sé Ya no me da tiempo abrir eso Que dan cinco minutos Ni de coña, tío ¿Ya no subo más talento? Maldito Eso es un Pokémon, tío Full vida Es una burrada, tío El especial inflige un 20% más de daño El especial le gana una carga El especial es el triángulo, ¿no? O sea, tenemos tres cargas de especial, ¿no? Va a parecer un enemigo perduroso No, mierda Qué cagada, tío No, mierda Tío O sea La Vale Mierda, se te le transporta el pedazo de mierda, tío No No tenía dash, ¿verdad? No tenía dash Dale, dale No tenía dash, tío Yo no veo cómo juegan tanto Es una locura lo que aguantan Maldito Vitalidad 60 Todas las colecciones se producen en 25 Aumenta toda la ganancia de fragmentos de sueño Pero pierdes todos los fragmentos de sueño al morir Daño Cuenta ahora como armadura y viceversa Hostia Me la juego Eso es vida, tú Te atrevió aquí algo, ¿no? No, no hay nada Sí, un momento, tío Es que la vida La vida está para abajo, tío O sea, no entiendo Está para abajo, ¿verdad? Se ve tan bien Que a veces Te puedes hasta llegar a confundir con Sí, pero abajo, abajo, tío Míralo Vale, tenemos cositas Por aquí Vamos a viajar aquí Tenemos 500 Vamos a subir de nivel Total, si morimos Así no lo perdemos, ¿sabes? Vale, tenemos un montón de cosas Mejoramos algo al máximo El ataque gana Vale, esto es full Vale, full Yo tiraría de esto el tag Y tirar de tag Y luego tenemos aquí Salón 100% de tu salud máximo Vale, vale, todo saliendo nada 5% de crítico por cada punto De combo relacionado a 5% Que son 25 Me parece increíble Eso está muy bien Vamos a tirar para acá arriba Que esta zona no la hemos visto muy bien Aunque bueno, ya da igual No tenemos nada O sea, no No sé por qué No me ha dejado hacer nada Joder, son muchos Se va gorditos Ah, esto hubiera sido bueno también, eh Y da bastante experiencia Porque tengo más vida De la que tengo No se lo explico Tengo más vida Tengo 677 de vida Y tengo 659 total O sea, el máximo de 659 Tengo 677 O sea, supero la vida que tengo Vale, a ver ¿Cuál es la dinámica de este boss? Esta no tengo ni idea La primera que vamos a utilizar O sea, pelear Rojo, blanco Dos manitas Uno golpea a otro tanque ¿Cuál es la dinámica de este boss? ¿Cuál es la dinámica de este boss? No sé cómo me mataba, la verdad No tenemos daño, ¿no? Lol No tenemos daño Porque lo tengo No temen No hay racing No hay Sí No hay No hay No hay Si, no le quito absolutamente nada O sea, hay que pegarle primero al que tiene Verdad, al que tiene este Vale, hay que pegarle al que no tiene el escudo Este gilipolle Vale, hay que pegarle al que no tiene escudo Ahora el otro se ha puesto escudo Vale No, hay que pegarle al otro No me dejaba darle la X, tío Me queda una vida, eh No me dejaba darle la X No sé por qué Ahora este se ha puesto el escudo Vale, se van alternando Lo entiendo, entiendo la dinámica Vale, vale, lo he entendido Lo he entendido tarde, pero lo he entendido Si van cambiando el escudo No lo veía la barrita dorada Vale, vale, vale Vale, pues hay que intentar pillar Lo que sea del cuervo, tío Para poder revivir Aunque sea una vez más No tenemos ningún res O sea, ya estamos full Full sin vida Bien, bien, bien Me ha molado mucho Me ha molado mucho Ahora es una pelea contra dos Pero no es difícil Ah, que me lo he pasado ya Ah, que son tres Me iré a gran cinco O sea, tal Hemos tardado una hora en hacer Hostia Pero guapísimo, eh O sea, guapísimo, eh Detalle y puntuación O sea, hostia Victoria Y bien, eh La primera es que tenemos al Al lobo entero Al lobo ferocito Y nos lo pasamos, tío Dificultad de crepúsculo Desbloqueada Vale Perfecto Vale, aquí tenemos Aventura Aventura tiene el mundo De reverie Y evitar la invasión de las pesillas Relo del juego Predeterminada Vale, aquí tenemos Esta es la aventura En el modo dificultad Está el crepúsculo La sombra de las pesillas Se extiende Y las criaturas están desesperadas Pueden aparecer enemigos Contaminados Los señores de pesillas Son más fuertes Me da Un XP Menos 10% No lo entiendo O sea, más bien O sea, te tendrían que dar Más experiencia, ¿no? Bueno Mientras más dificultad Supongo que menos, ¿no? Vale, vale, vale Y ahora tenemos aquí El tema de héroes O sea, me lo he pasado Y no he subido de nivel Me parece una cosa muy loca Pero bueno Habrá que desbloquear cosas y tal Pero bueno Hemos pasado Victoria con Scarlet Bien Bien, bien, bien Me gusta Tío, mira que hay Mira que hay Mira que hay Mira que hay Me ha molado muchísimo, tío Porque además Puedes utilizar el lobo Todo el rato Y vamos bastante, bastante fuerte Y vamos bastante fuerte Vale Pues Listo, ¿no? Vamos a No sé si dejarlo por aquí, tío No llevamos mucho tiempo No llevamos ni dos horitas Llevamos ni dos horitas Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí El tema de Scarlet Porque lo quiero hacer Episodio de Lo quiero hacer En episodio de 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 personaje Así que bueno Como héroe Hemos ganado con Scarlet Y joder Pero bastante, bastante bien Me creía que la hagan 5 Al final de las dos Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí En este episodio Vamos a dejarlo por aquí